¡Hola! Bienvenidos al canal. ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien. Hoy voy a ver un vídeo que es fruto de casualidades. La primera porque, bueno, estoy volviendo a leer y vi el vídeo en el canal de pingunadas, de pingunadas, lo dejo por aquí debajo, que si no lo conoces tienen que ir corriendo, que vale mucho la pena. Bueno, pues vi el vídeo que se ha propuesto leer algunos libros este mes y dije, bueno, es una buena forma de motivarme a leer, de volver a coger el ritmito, siendo realista, pero sí, no me voy a poner aquí un montón de tochos porque no me voy a leer, bueno, es otro tema. Bueno, en total, que primero vi ese vídeo digo, hmm, estaría bien hacer eso. Y luego, mirando el calendario, veo que hay varios días, días internacionales, días mundiales, que están señalados en el calendario. Bueno, y si los cojo estos días que están señalados y leo libros relacionados con eso, pues... y de ahí ha nacido este vídeo. Bueno, antes que nada quiero enseñar el libro que estoy leyendo ahora mismo, que es Historia de una escalera, de Antonio Vuelo Vallejo. Y bueno, voy por el tercer acto y por ahora me está gustando. Quería incluirlo aquí, porque no es exactamente que lo voy a leer. Sí, lo estoy leyendo en septiembre, no es trampa. Bueno, pues estoy en el tercer acto, ya casi para terminar, y pues la verdad es que me ha gustado. Y como me está gustando, mi hermano me dejó otro libro de él, por cierto que no lo he dicho, es teatro, ¿vale? Ustedes saben, pero es teatro. Me está gustando leer teatro, y bueno, mi hermano me dejó otro libro, y me recomendó sobre todo, que vienen dos, La tejedora del sueño. Así que este libro, pues, también lo leeré este mes. Y ahora vienen los libros que he escogido por estos días, que tengo aquí apuntado para que no se me olviden. El 13 de septiembre es el día mundial del chocolate. Hay que comer chocolate ese día. Bueno, entonces yo dije, chocolate, 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 pues... ¿Cómo hago para chocolate? Este libro me ha regalado una amiga, que no creo que esté viendo este vídeo, pero está viendo Milgracias, y todavía no lo he leído. Así que este mes le quiero poner Remedio. Va a ser mi lectura, es de Laura Esquivel, que nunca sé si digo que es Esquivel, no sé si no, no sé si no, Esquivel. Bueno, es de Laura Esquivel, y... Bueno, es cortito, así que es realista poder leerlo. Así que, conmigo para chocolate, el primero. Luego, el 21 es el día internacional de la paz. Para este, no he encontrado un libro, porque lo que me iba por el libro de guerra, que luego la mujer resolucionaba, y terminaba en la paz. Pero no me terminaban de convencer, y no quiero coger uno solo por cogerlo, que después no me voy a leer, y no quiero atascarme con eso. Así que, no he escogido ninguno. Si me quieren dejar aquí debajo, alguna sugerencia, pues yo sí lo tengo. Y si no, ya me apunto. Que le agradezco. Es que la verdad, es que, di alguno de nazi. Yo nazi... Luego, cuando termine libre, termina bien paz, pero... No, no sé. No termino de convencerme. Y luego, el día 23 es el día mundial del cómic. Y he decidido volver con los muertos vivientes. Es el primero, tengo creo que son 5, pero no me acuerdo. Y no es por la serie, es de la serie The Walking Dead, pero no me acuerdo de los cómics. Y quiero volver a leerlos, así que dije, bueno, es la oportunidad. Vamos a ver. Me parece muy bonito. Y ya por último, este reconozco que está muy cogido con pinzas, ¿vale? Lo reconozco. ¿Por qué? Porque con mascotas no me terminaba de convencer ninguno. Hay que ver. Yo me pongo los retos y yo sola los boicoteo. Bueno. No me terminaba de convencer ninguno. Y quizás tenía ganas de releer a chico, pero no tengo muchas ganas de releer. Quiero descubrir otras lecturas, aunque ese libro me gusta mucho. Y yo dije, bueno, vi este. Y bueno. Estaba muy cogido por pinzas. Pensando que elefante, mascota, que creo que elefante, porque tengo entendido, es una metáfora. Los elefantes pueden recordar. De Agatha Christie. Bueno, pues es que lo vi y después dije, no, esto no voy a coger porque esto no vale. Pero es que me quedé con la cosa de quiero leerlo, quiero leerlo. Y no quiero ahora obligarme a leer otro libro cuando me apetece realmente leer este. Así que yo voy a aceptar elefantes por mascota. Bueno, ya está. Bueno, en realidad hay otro libro que quiero leer. Que quiero comprar. Y quiero leerlo este mes porque tengo muchas ganas. Que creo que se llama El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Pero no lo tengo. Así que bueno. Ya estoy de variante. Bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides de like. Suscribirte para que no te pierdas nada. Pasar por el canal de Pingüinada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.